bien en esta ocasión ya terminé de aplicar el hb luego el 2b y el 4b con esto he realizado ya contraste solo me queda pendiente el 6b el 6b por ser más oscuro ahí ustedes pueden ver algunas zonas que hay que solo hacer un contraste aquí ya serían toquecitos voy a poner el papel para apoyarme para no ensuciarlo ya sólo serían retoques para no excederse con el oscuro ya sólo para hacer algunos retoques sacar porque ya la mayoría ya lo tenemos ya realizado ahí ustedes sólo van a hacer alguna aplicación así leve si es necesario si no bueno no no se aplica porque algunas veces en esta etapa puede se puede oscurecer totalmente el dibujo si nos excedemos de del tono del 6b ahí es de saber valorarlo si lo necesita el dibujo o si va a ser una leve aplicación que vamos a hacer ahí va a ser a criterio de cada uno cuando lo estemos estemos trabajando y aquí le voy a aplicar una leve porque ya la mayoría ya lo tiene ya tiene los tonos más fuertes solo hacer mayor énfasis y lo importante es que cuando se aplica hay que difuminarlo porque si no hace un contraste bastante grande en lo que vamos trabajando ahí es importante difuminarlo bien prácticamente bueno ahí he ido haciendo lo mismo para ir intensificando ahí necesitaría que ustedes igual lo vayan haciendo pero este sería el resultado a que tenemos de la parte de la flora ustedes pueden ir viendo cada detalle lo van haciendo al inicio de diferentes trazos dentro de la parte de los grises se ve rayado por la parte de la trama y la utilización de la técnica pero a nivel de la escala de grises este sería digamos la aplicación del ejercicio donde ustedes van a tener que hacer el ejercicio para poder finalizarlo en el tiempo que se va a estimar ahí dentro de la guía de clase ahí pueden ustedes retomar cualquiera de los ejemplos que están en la guía o buscar una de las flores que a ustedes más les guste